amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y hoy como siempre todos los meses control msms paga y funciona y qué mejor que mostrarte un comprobante de pago desde ya decirte que hoy es 3 de febrero día en el cual estoy grabando este vídeo pero como yo estoy subiendo los vídeos como cada cinco días aproximadamente este va a ser uno de esos que lo vas a ver no sé después del 10 capaz no sé por ahí a mitad de mes aunque esta aplicación pagó a principio de mes voy a estar presentándola allí así que nada quería dejar eso como dato para que vean que después el comprobante de pago dice tal fecha y yo estoy presentando el vídeo tal otra fecha así que nada simplemente eso aclararlos y bueno en este caso control msms va a ser ofrecido por mí es un comprobante propio como dije mi pareja básicamente el 99% de los comprobantes de pago que vayan a ver desde la vuelta al canal van a ser de ella pero alguno que otro va a ser mío y en este caso hoy te presento control msms link de descarga en la descripción y el vídeo tutorial también por si quieres saber cómo funciona pero desde ya te digo que es una app que simplemente por dejarla instalada en tu móvil vas a estar generando dinero extra simplemente por hacer de testeo de red de mensajería y como truquito como para que tengas más dinero te diría que también la utilices con sms profit money sms y mac money que también los vas a poder encontrar en el canal de hecho creo que la lista de reproducción también te la dejo en la descripción si no mal recuerdo así que nada más vamos a empezar con el comprobante de pago podrás ver que aquí estamos en la zona donde yo guardo mis comprobantes de pago y el primero de febrero ha llegado tele intel responsables de control my sms de hecho para que puedas ver en pantalla yo estoy moviendo todo esto en vivo indirecto mientras estoy grabando y primero de febrero me ha llegado un dólar con 20 el mes pasado que fue cuando inauguramos el regreso al canal fueron unos tres dólares y algo la verdad que se portó bastante bien pero esto todo depende de los mensajes que te lleguen y testes en tu móvil simplemente teniendo la aplicación vas a tener días bueno días vas a tener días buenos también pero digo vas a ver va a haber meses buenos y meses malos en la aplicación a veces vas a cobrar capaz que 12 centavos otro mes te va a tocar 5 dólares otro mes te va a tocar un dólar con 20 o como viste el mes pasado a mí tres dólares y este un dólar con 20 así que posiblemente el mes que viene no sabemos qué es lo que nos va a tocar pero por eso es que te digo que también vayas y utilices las otras aplicaciones que te nombre que son exactamente las mismas o sea funcionalmente es el mismo y cuantos más ingresos extras tengas simplemente por no hacer nada y tenerlas instaladas ahí viene bastante bien como es no se cobra ninguna comisión y bueno un dólar con 20 está todo la verdad que esta aplicación es de la primera aplicación que provee desde que comencé con esto de las aplicaciones siempre lo digo y que siga funcionando este 2023 y básicamente hace como 10 años o un poquito más que estoy con esta aplicación instalada en mi móvil la verdad que es una maravilla que es de las pocas que vos instaladas y después a cierto tiempo algunas desaparecen bueno esta siempre está cumpliendo y pagando así que no te va a defraudar simplemente es cuestión de suerte va a haber meses buenos y va a haber meses malos así que nada más amigos me voy despidiendo a recordar que el link de descarga lo vas a poder encontrar en la descripción y el vídeo tutorial también para que no te pierdas absolutamente nada de qué trata esta aplicación ahora sí amigos me despido y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!